Así están las cosas por el barrio. Le cuento que un gran tráfico vehicular se registró hace algunas horas, Lupita, en la Interestatal 35 en dirección norte. Así es, Miguel. Esto debido a un aparatoso accidente vehicular entre varios tractocamiones. Esta es la historia del día. Esto sucedió justo después de las 12 de esta tarde, aproximadamente a una milla del punto de revisión. Estas son imágenes que fueron tomadas por un testigo que se encontraba pasando por el lugar del momento del accidente. Los informes dicen que cuatro camiones estuvieron involucrados en este percance y se pueden ver las grandes llamas que esto provocó. El departamento de policía cerró todos los carriles hacia el norte en la carretera 35 y el tráfico fue trasladado hacia la 83. Aún no se sabe si hubo lesionados en este accidente. Le mantendremos informados.